Hola, ¿qué tal estás? Si en algún momento buscas comprar una pulsera Pandora en otro sitio que no sea su tienda oficial, tenga cuidado que le engañen con una falsificación. No es ninguna novedad escuchar sobre las copias de Pandora. Son muchas las tiendas online que hacen pasar falsificaciones como auténticas. Pero si aún no sabes reconocerlas, te mostraré algunas diferencias que te ayudará a identificarlas para que no te engañen. Para ayudarte a reconocer si es una Pandora original o una falsa, te iré mostrando cada una de sus diferencias. Para la comparación utilizaré dos pulseras con el mismo diseño, ambas flexibles cadena de serpiente, el mismo tipo de cierre con el sello Pandora tallado. Una es auténtica de la tienda oficial Pandora y la otra es una copia falsa que ni siquiera es de plata, solo está chapada en plata. Comenzaremos analizando algunos detalles que estos son más evidentes cuando las colocamos juntas. Las terminaciones de la pulsera original son más grandes que las terminaciones de la falsa. El escamado de la Pandora original tiene más inclinación y son más cerrados. Ese acabado le hace que sea más rígida que la falsa, por lo que si la doblamos, forma una circunferencia perfecta. Algo que no sucede con la falsa. Y aunque este detalle lo han ido mejorando, aún no han podido copiar la perfección de la Pandora original. Otra diferencia que se aprecia es en el tallado de las letras y la corona de la O. La corona de la falsa es más grande que la corona de la Pandora original. También podemos ver que el Pandora de la pulsera original está tallado hacia el exterior, mientras que la falsa lo tiene hacia el interior. Ahora vamos hacia las puntas de ambas. La terminación de la punta de la Pandora original es redonda y la terminación de la falsa es plana. La otra punta es la que se encuentra fija dentro del cierre. Igual, plana en la pulsera falsa y redonda en la Pandora original. Seguramente te habrás fijado que la pulsera falsa tiene el sello S925 Ale. Pero no te dejes engañar, ese sello es tan falso como la pulsera, que ni siquiera podría llevar el 925 porque no es de plata. Además, el sello de la original es más pequeño y definido. Si analizamos el interior del cierre o barril de la Pandora auténtica, notamos la calidad del acabado. Un acabado del que carece la falsa, y es que salta a la vista su aspecto de bajo coste. La diferencia es abismal si las comparamos. Ahora que ya has visto las diferencias y los defectos que tiene la falsa, no te podrán engañar, porque ni siquiera necesitarás de una original para comparar. Con tan solo tener en cuenta alguno de los detalles que te he mostrado, bastará para identificar si es una falsificación. Pongámoslo en práctica haciendo una breve revisión a estas tres pulseras falsas. Solamente nos enfocaremos en unos pocos detalles. Primero, en este defecto que hacen las falsas, en el acabado del cierre en general y si tiene las puntas planas. Con solo eso, ya sabrás que estás frente a una falsificación. Y de esta forma me despido. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.